Rubén Morano, el invencible senado Gracias, colega Buenas guitarras Vamos a ver si aguardamos El responsable Ahí, carajo La letra acá es todo, chayos, señores Ahora, si ves, vengan, 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 vengan ¿Qué es lo que pasa, chayos? Dentro de unos minutos, todo de la manga, señores Todo de la manga Mucho ganado esta tarde, señores Porque se va a fumar la vallanjera ¡Ay, mamá mía, señores! Acá tendemos aún Tenemos lo que se llama un conjunto o cuello Que han tirado una primera melodía ¡Ay, mamá mía! La gente ha activado Dentro de un ratito empieza lo que se llama la tarde de cantadera Después sigue el festival bailable Y feliz año nuevo Para toda la gente ahora cuando yo me voy Feliz año nuevo para todos ustedes Yo me los cuido y los protejo siempre Que eso es lo que se le desea al público Excelente, que vean fiestas Que todos lleguemos a la casa bien Priste De Orlando Vergara Llegamos priste ¡Oh, vaya manera! Eso es importante Uno ve el aguardiente Cuanto maneja Eche la pareja menos Luego que cuando está fumado Va a llegar a la casa ligera Y se mata por camino ¡Toro, toro, 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 señores! Dicen que sin puertas ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Señores, toro, 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 toro! ¡Atención, esquilita! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡En serio, metros, ahí! ¡En serio, vuelvo de acá, para allá! ¡Al sano! inco ya ¡Atención, por acá! ¡El mantero, el mantero! ¡El pelo mantero, señores! ¡Oro, l Unidos! ¿Por qué te siento, eres tan mía? Quizás es una historia interesante Tal vez en la cantidad de nuestra vida Un gran amor a borde a los amantes Quisiera devolver el tiempo cuando estoy contigo Mi dulce ilusión Deja que sea nuestro destino Que escriba la historia de nuestro amor Quisiera devolver el tiempo cuando estoy contigo Mi dulce amor Tengo ganas, tengo ganas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el barco! ¡Muy bien, señoras y bancadas! ¡Aquí está el barco! ¡Señor, señores! ¡Ahí está el barco, señores! ¡Y en el barco, ¿no? ¡Y en el barco tenemos que hacer una explosión para atrás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavos! ¡Gracias, chavos! ¡Ahí está todo negro! ¡Vamos a ver la persecusión del toro! ¡La persecusión del toro! ¡Fíjate! ¡Gracias! ¡En la plaza, señores! ¡En la plaza, señores! ¡Aplausos! ¡ crisi! ¡ crisi! ¡ crisi! ¡ crisi! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga la preservación! ¡Hey! ¡Venme para ahí! ¡Venme para ahí! ¡Venme para arriba! ¿Dónde está la patrón? El saludo de la patrón. ¡Mira el toro! ¡Ahora no! ¡Escucha eso! ¡Oye eso! ¡Mira eso! ¡La patrón! ¡Ahí está el toro, señores! ¡Miren! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro! ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡Dios! ¡Puerto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí está el toro, muchachos! ¡Eso! ¡El toro! ¡El toro! ¡Estándole, muchachos! El dinero no puede encontrar Que para amarte contenta como yo, señor, no Me hace falta solo Lo que yo tengo de más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!